de gira en deportivo tv.com en mundo visión y en el canal 104 de claro la plataforma don raúl como está muy buenas tardes como le ha ido supremamente bien gracias a dios vine con un espere que me vean así bien con una camisa que tiene pareja vieja pero es nueva el viejo es el gancho hola qué tal saludo cordial para todos los televidentes del canal siempre se usa si sigue nacional su marcha triunfal gracias a que porque los técnicos de los colombianos están desactualizados y los argentinos pierden porque los jugadores son malos cuando pierde un equipo con técnicos colombianos que están desactualizados y cuando pierde un argentino es que los jugadores muy malos lo cierto del técnico argentino es que no ha podido no ha podido con nacional le quedó grande y los hinchas verdes se manifiestan a través de la poca asistencia en los estadios especialmente en la suya en el atrancio girardol que no está acompañando en el número que habitualmente acompañan al verde eso es como cuando a un tipo le gusta mucho el sancocho y la mujer se empeña en hacerle un sancocho sin carne sin yuca y sin papa o sea cualquier cosa menos sancocho claro entonces este tipo sabe a la gente de nacional tiene una esencia hay un sancochito que es el que les gusta y el tipo le saca a alexis henríquez que es el que maneja el sancocho desde atrás que es la carnita y sacó a magnelli que también o sea son los tipos que le dan el toque que le gusta a los pero a los antioqueños pero deja nacional allá en medellín que sean los países los que se arranquen las vestiduras se jalan las mechas como dice la señora de la casa y nosotros dediquemos a lo nuestro que es el 11 caldas que va muy bien suma en su patio y a tres se iba muy bien y que hoy tendrá la oportunidad deportivo perera de hacerlo de visitante ya lo hizo el deportes que hindió con una nefasta presentación 0 en su visita a la unión de santa marca y entonces las cosas no están del todo el quindío está muy grave pero el quindío está grave pero no está grave por el 5 a 0 es que lo del 5 a 0 agrava la situación grave la agrava la creciente más abrenos la herida porque es que uno puede perder pero 5-0 ya es más o menos como cuando una persona no se puede parar de la cama se cae la cama y el médico dice lo que tiene es incurable vamos a ir con nuestros compañeros de la ciudad de manizales don rus belfranco está también gabriel para que analicemos un gran bien analicemos gabriel fernando para que analicemos un poco lo que pasó en palo grande el fin de semana al 104 de clara los saludamos a nombre de genza de la alcaldía de manizales de la secretaría de deportes del departamento de caldas y de bioservicios servicios que dan vida a tus ambientes estamos felices porque el equipo 11 caldas acaba de ganar un partido importante construyendo la victoria de menos a más con méritos y dejando los tres puntos en el estadio palo grande mi estimado gabriel cómo le va qué tal rumbo el hombre sí yo creo que el sentimiento del hincha es el de la tranquilidad a la satisfacción independiente de la condición de los goles fueron tres anotaciones una que llega por la vía del autogol otro una pena máxima dudosa por parte del presentar de la contienda señor herrera y obviamente que una en la que si bien no se tiene la culpa por parte del autor es simplemente la historia la que dirá que fue una victoria tres goles por uno del cuadro 11 caldas sobre la en viga definitivamente cuando el partido lo estaban armando los técnicos a su manera rubén darío bedoya con su escasa materia prima el 11 caldas quizás que una nómina un poco mejor para este compromiso estamos hablando de algo claro definitivamente y es que el 11 caldas si tiene mejor nómina que el cuadro migadeño pero no tenía ni a césar amaya y tenía ray vanegas ni a mauricio rastrepo ni a ricardo stir sin esos cuatro jugó el partido y lo ganó pero aquí hay una cosa bien clara rubén y es que se hacen tres goles se tienen cuatro o cinco oportunidades de anotación pero definitivamente los hombres dueños de las posiciones hable se destil hable se vanegas hable se de amaya regresarán al equipo y seguramente que con esa contundencia los resultados serán mucho mejores sin dejar de reconocer que lo de hoy es muy bueno usted y yo puede que el tema de fútbol sepamos muy poquito regular usted más que yo seguramente pero pero algo si nos queda claro y es que uno se sabe con un equipo tiene trabajo o no tiene trabajo y está bien parado los equipos de bode son equipos bien parados con oficio táctico y técnicos que saben potenciar la prima la materia prima así ésta sea muy escasa porque lo acabamos de referir las ausencias que el equipo tuvo pero tener la cancha a johan carbonero david lemus en este partido tan exigente como ante el embigado al técnico le dio resultado porque el partido dice y mayor en su planilla que el compromiso lo ganó el local 3 por 1 y yo lo voy a remitir a usted a los primeros minutos del partido realizado en la ciudad de manizales entre 11 caldas y el embigado manejo del balón del equipo hablo del 11 caldas conducción pero ta que va por la derecha pero ta que vea por la izquierda que carbonero tratando de hacer las cosas sin ser el mejor jugador de este equipo obviamente que en su momento tendrá que ceder porque llegará el dueño el propietario de esa posición pero interesante que con ese equipo se hayan obtenido las victorias y los puntos que hoy tiene en la tabla de posiciones en este torneo de di mayor el equipo manizales elecciones reciben todos los días el 11 caldas frente a jaguares comenzó ganando mantuvo el resultado frente al bucaramanga comenzó ganando y terminó apretado pero igual terminó ganando empata en el sur de colombia entre el deportivo pasto sin goles y era una prueba de juego como diría el directo del grupo nietzsche porque porque le tocó remar cuesta arriba una jugada donde inclusive mucha gente dice que porque el árbitro la convalidó consciente de que hay un jugador relacionados uno lo que el otro visitante pero igual le tocó remar cuesta arriba esa dificultad en lugar del equipo de pronto desvanecerlo desmotivarlo si lo presionó quizás si lo angustió pero como que le dio un plus importante para ganar el partido hablemos de esa anotación inicial la que obtiene el equipo de envigado porque pues que se aprovecha que nieto tiene que rechazar muy incómoda una pelota que queda en poder de los jugadores del equipo envigadeño quedan dos de ellos habilitados por lo que usted acaba de decir porque estaban ellos en condición de lesionados tirados pero al fin y al cabo habilitando y eso las reglas de juego lo permiten y obtiene la primera anotación del equipo envigadeño bueno que el 11 caldas no se desesperó que por el contrario siguió tratando de conseguir el empate le llega antes de finalizar ya sobre el último minuto de ese primer tiempo y tranquilamente espera el segundo para otras dos anotaciones que le dan la victoria definitiva yo creo que usted lo ha vivido muchas veces y muchos de los televidentes lo han hecho y es la importancia de marcar un gol antes de que se acabe el primer tiempo eso genera un plus importante y porque el golpe anímico es tremendo para el segundo tiempo usted reordenar ideas no tanto es de la derrota porque el equipo ya está empatando el partido sino de que están igualadas las fuerzas y de que se pueden hacer cosas distintas en el segundo tiempo y el 11 caldas fue muy distinto el segundo tiempo gabriel sí señor el plus de la tranquilidad entonces es usted cerrar el partido en el primer tiempo con un empate y comenzar entonces con una disposición de lectura en el segundo tiempo con la nómina que ya se conoce del contrario con los posibles cambios que usted pueda utilizar y obviamente sacarle ventaja y se la sacó porque el equipo de la visita aquí en la ciudad de manizales mostró que es de pronto un potencial en cuanto a jugadores se refiere que podrían ser figuras para el futuro pero que definitivamente hoy son simplemente los participantes en un campeonato que sacan de trata este tratan de sacar unos resultados como el que hoy se les estaba dando inicialmente sabe que me gustó mucho el de el gol del empate aparte de lo preconcebido que fue porque venía con una jugada interesante un hombre cuestionado de los que han llegado de pronto con reparos como el caso de kevin londoño porque es la jugada nace por fortuna del que remata puerta pero usted recuerda que antes de ese gol él ya venía existiendo con perfil derecho con perfil izquierdo no se le había dado lo reloj se logró como si lo hubiera hecho él vale porque el remate iba directo a puerta lo desvía mansilla con su pierna izquierda y seguramente se lo van a dar a él pero que el once carlas ya vaya teniendo en kevin londoño como esa respuesta que el técnico quiere de él en la cancha como socio de juan david rodríguez y juan paulo nieto hablan de que las cosas van por el camino y lo otro bueno es la parte psicológica jugar como lemus a quien se le da la oportunidad obviamente trae en el estilo que debe ser el titular el dueño del puesto como el centro atacante del equipo pero él alcanza hoy hacerse presente con dos anotaciones una de pena máxima porque la madurez allí se nota para enfrentar el psicólogo para tener la opción de darle duro al balón y obviamente que sobrepasa la resistencia de de londoño y la situación clara con una pelota que le pega la espalda pero que igual todo cabe dentro de esas posibilidades del fútbol uno más que se le apuntará a este jugador del puto macho llega la etapa complementaria pero de ella por supuesto hablaremos en instantes después de la pausa pero la verdad que también me gustó que la respuesta del público que no se desesperó y como que fue entendiendo de que el equipo necesitaba urgentemente un resultado distinto estamos hablando de la madurez de los seis mil y tantos aficionados que llevaron al estadio de palo grande y que obviamente nos dan en esta oportunidad una victoria digo yo para los manizaleños los caldenses y los seguidores del cuadro 11 caldas en general una pequeña pausa acá en deporteando y volvemos ya con más invitados y con más reacciones del partido 11 caldas 3 en y natalia vive en risaralda y recibe sus giros internacionales en apostar un nuevo servicio fácil inmediato y seguro que le permite estar más cerca de su hermano andrés que vive en madrid españa consulta nuestros puntos habilitados en www.apostar.com.co te facilitamos la vida apostar a tu lado bioservicios servicios que dan vida a sus ambientes celebra sus 20 años de trayectoria brindando servicios de aseo institucional doméstico mantenimiento y zonas verdes bioservicios 20 años dando vida a sus ambientes calle 65 a número 23 b 122 teléfono 8 87 51 20 y seguimos en deporteando tv hablando de el 11 caldas de su victoria el técnico uber bóder el cartagenero hizo su respectivo balance bueno una noche es una noche de alegría donde se hace un partido que nos lleva a diferentes escenarios el iniciar perdiendo en tener un equipo que por ahí buscó la manera de taponar una el inicio del juego y que en algún momento nos llegó a confundir y nos puso en aprietos cosas positivas como la tranquilidad y la sabiduría que tuvieron nuestros muchachos para poder desarrollar y desarrollar el partido y creo que en los momentos claves empatar el juego terminando el primer tiempo los cambios fueron fueron un aliciente enorme para el equipo la entrada de marcelino creo que fue la clave para abrir ese candado y llevando poco a poco a leemos que se nos vaya llenando de confianza y y se pueda convertir en lo que va a ser él al final que es un gran goleador el rendimiento y la madurez de nuestros jugadores en los momentos complejos a mí eso me deja pues muy contento y y bueno con ese sueño intacto de seguir avanzando a conseguir nuestros objetivos pregunta jorge william sánchez de los dueños del balón de rc pero buenas noches felicitaciones le sorprendió el arranque del partido ese primer tiempo esa presión de el envigado que llevó a las equivocaciones a haberse inseguro el equipo en el primer periodo y cree que lo de carreazo fue fundamental para para cambiar la línea del compromiso provee buenas noches buenas noches no no nos sorprendió porque eso estaba ya ya se estaba plasmado en la charla sabíamos que nos iban a presionar este un este es un envigado que que nunca se rinde que nunca se entrega corren los 90 minutos y nos puso a hacer un un esfuerzo mucho más grande del que habitualmente veníamos haciendo en los partidos pero bueno ellos tuvieron la fortuna de concretar y eso cambia las condiciones y ya nos obliga a nosotros a a mover un poco más las fichas y generar más ideas para poder cambiar este resultado y lo de marcelino fue clave clave porque encontró encontramos movilidad encontramos más sociedad porque esa banda nos está haciendo nos estuvo faltando más peso en el juego yo creo que marcelino encontró los espacios ideales idóneos además encontramos las pequeñas sociedades que necesitamos para equilibrar el juego porque luego estaba casi todo por derecha y el hombre encontró encontró la solución y gracias a dios hoy tenemos una vida una gran victoria y seguimos en deporteando tv me regañaron fuera del aire ingeniero se tiene otro invitado sí señor es el técnico del equipo perdedor un hombre que es consciente lo que posee en ese momento y que deja como con tela de juicio el análisis de la parte arbitral pero aquí está el profesor bedoya también deporteando tv no yo creo que el segundo gol es el que marca el ánimo el ambiente del grupo porque hasta el empate pues digamos que que el equipo sale haciendo una buena labor el penal desequilibra el resultado porque ya nos toca a nosotros hacer unos recambios dentro del campo la figura táctica se pierde tenemos que empezar a remar a tratar de empatar no tenemos unos cambios de peso pues para ser también sinceros tenemos una serie de jóvenes que juegan bien pero que les cuesta en esta clase de partidos a veces se siente eso de igual forma tratamos de proponer con estos muchachos tratamos de buscar el empate pero ya viene el tercer gol donde realmente ya toma totalmente la confianza y el control del juego once caldas por momento nosotros aparecemos ahí en algunas jugadas en creación en posesión de pelotas pero pero no hacen daño y ahí por eso te digo la diferencia la marca en los goles bioservicios servicios que dan vida a sus ambientes celebra sus 20 años de trayectoria brindando servicios de aseo institucional doméstico mantenimiento y zonas verdes bioservicios 20 años dando vida a sus ambientes calle 65 a número 23 b 122 teléfono 8 87 51 20 eres amante a las apuestas deportivas te gusta la diversión el entretenimiento y compartir con tus amigos llega a pereira sport slot un lugar de pura diversión con el respaldo de apostar disfruta en el mejor sitio de la ciudad es por slot café bar en manizales hotel el coliseo en la recta del coliseo mayor la zona deportiva académica y cultural de la ciudad salón para conferencias servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos informes y reservas 3 17 8 34 90 84 hotel el coliseo puntocom hotel el coliseo en marizales el hotel de los campeones y rado 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 Estamos de regreso de aquí, aquí en el canal 104 de Mundo Visión de la Plataforma Claro Viendo de Don Secalda, ¿no? Sí, pero si vamos a seguir hablando de Don Secalda, yo me voy ¿Por qué? ¿Cómo así? Este programa es de Don Secalda solo, ¿o qué? No, es un programa... Es que Pereira juega hoy también Bueno, no hay ningún problema Por eso ya, ya le echaron flores, ya hablaron con todo el mundo Ya entrevistaron Señoras y señores, aquí está Don Raúl Guijano Posada con las novedades del Deportivo Pereira No, lo que pasa es que usted se envova y le da... No, 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 es que yo tengo 11 o 10 o 9 u 8 Pero tiene que haber paridad Por eso, es que... Todo Manizales, pues Que Manizales esté en la A, que es un equipo de blanco Lleva un minuto legando, arranque con Deportivo Pereira No, no, yo vine a legar también Hable pues de Deportivo Pereira Bueno, Deportivo Pereira juega hoy a las 4 Sí A usted lo está cogiendo la noche porque... Y me dictó... El bus de... Y me dictó... No, me dictó por eso Pero es que voy despacio, yo no tengo afán Bueno, señor Usted escucha Pero obvio, bueno, yo no tengo afán Entonces, a usted lo está cogiendo la noche para coger el bus Para irse... Jugamos en Palmira Palmira 4 peajes 4 peajes 4 peajes 4 peajes No Yo creo que es mejor irnos a él Y 4 de venida Baratica la cosa Es mejor Desde el terminal Don Raúl, yo creo Bueno Entonces Entonces Pereira hoy No estará yo y ver Pero va a estar Lozano Si Dios quiere Son los cambios, pues, básicos Porque entre otras cosas Deportivo Pereira no va a anunciar listas de viajeros Ni esas cosas No, nada Porque ellos... Vamos a pronunciar que viajeros son 22 los que pueden jugar por Deportivo Pereira Bueno, ahí no hay que inventar 22 Oye, es que los técnicos inventan una bobada A veces no son los técnicos Sino que alrededor de los técnicos Hay unos tipos que les gusta complicar la cosa No, yo Iber González y ya puede Irmina Mena John Mena Luis Mena Luis Mena Yo estoy casi seguro que va a jugar Alvarez Papita rellena que va a jugar Luis Mena Papita rellena No, yo con papá rellena no como Solo las que hace mi mujer Y creo que usted no me puede invitar a comer a mi casa Le queda difícil Bueno De resto ¿Un empate está bien o hay que ganar? Creo que vuelve Mejía a la titular Puede ser que esté Mejía a la titular Es muy posible Aunque al técnico le gusta mucho Salazar Que jugó mal El último partido ¿Tuvo mejor presentación? En un... Jugando de visitante Porque es un tipo que le hace toda la banda Que no está tan preocupado en gambetear Sino que ayuda mucho en... Entonces sería posible Porque ese sería el cuarto volante Sí señor Creo yo que por ahí va la cosa O sea, no hay muchos cambios Ah, perfecto Mire, se demoró cinco minutos en hablar de... No, pero es que yo puedo hablar del Pereira tres días si quiere Porque vamos a dedicarle también un espaciecito importante Perdón por el espaciecito de cariño Le vamos a darle unos minutos ¿Quién? Ese gato no sirvió ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Miau! ¡Miau! Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos Estamos hablando del deporte Esquindío El equipo de Armenia Que cayó 5 por 0 en condición de visitante Un panorama muy difícil para los dirigidos por Alberto Suárez Hoy en el primer tiempo el equipo de Santa Marta convirtió cuatro anotaciones Y otra más en la segunda parte Parece que las cosas han sido muy difíciles en la ciudad de Santa Marta Para el equipo que dirige Alberto Pues no ha mejorado mucho En la nómina trató de hacer algunas variaciones Volvió Johan Gómez, el delantero que tanto esperaba la gente de Armenia Pues que apareciera y que aportara en el ataque Y también jugó con Cristian Mina Un equipo muy ofensivo hoy Al igual que Wilson Carpentero y Dani Santoya Cuatro delanteros usó en la ciudad de Santa Marta hoy El técnico Alberto Suárez Pero no fue lo que se esperaba Hay mucha complicación Ya el campeonato se prepara para la fecha número 20 Y el deporte Esquindío Que estaba de octavo Pues hombre, con esta derrota Ha quedado fuera de ese grupo selectivo de los ocho primeros Que estarán buscando las finales del torneo Siguen en tierra caribeña Tienen el día miércoles un partido muy difícil por Copa Ante el Junior de Barranquilla Con la moral abajo Cinco goles en contra Fuera del grupo de los ocho Y ahora esperando a Junior Pues parece que el panorama no es nada alentador Para el equipo de Alberto Suárez Decisiones no se han tomado Ninguna por parte de los directivos por ahora Y tampoco por el técnico Suárez Que estará esperando seguramente Que acontece en este partido del miércoles Para mirar o no Lo que viene siendo su continuidad En la escuadra cafetera Él había dicho que su proceso Lo va a continuar hasta el fin Que hasta que no exista Una decisión diferente de parte de los directivos Pues él seguirá siendo el técnico del conjunto Cuyabro A esperar ¿Qué pasa con el partido del próximo miércoles? Partido de Copa Donde el cuadro Deportes Quindío Entonces estará enfrentando al Junior de Barranquilla Por ahora Panorama poco alentador Un abrazo Jaime Londoño Es acá En Deporteando TV No había visto un gato más apachurrado que ese Claro Tiene por qué estarlo Es que el equipo no funciona Y van a tener una brava Con la Copa Águila No, ese es fácil Con Junior Fácil Y en el Romelio Y en el Romelio En el Romelio Están jugando en el Romelio Están contentos jugando en el Romelio A ver, pasó por allá el Huila Y también le metieron su paseada No, pero es que el Huila Puede ser un equipo ya de tercera No, me estaba metiendo Que a Cravioto Le desbarataron el equipo Claro, pero ¿Qué? Es normal que este equipo No entre a funcionar De entrada ni de salida No, puede funcionar Porque exactamente La misma característica de jugadores Fue con las que arrancó Cravioto No Ahora va a recibir otra tanda Porque el equipo se lo desbarataron Negociaron jugadores y demás Ahora le toca arrancar de cero Otra vez el proceso Y es normal que esto pase En las primeras fechas Conociendo los directivos Es que en la liga Don Raúl apenas va a la tercera fecha Conociendo los directivos Los directivos Usted arma un equipo Y llega a hacer una estupenda campaña Le pasó en el Huila También a Santa Hizo una muy buena campaña Y en la próxima Le sacaban los jugadores Y el culpable fue él Lo que pasa es que La economía en Neiva Para los directivos Es simplemente Tratar de hacer negocio Con jugadores Porque No hay para más Con el agravante Que no tiene ni estadio Es decir Que apenas Están jugando en ruinas Sobre las ruinas Del estadio Que estaban tratando De levantar Yo traigo La administración de Ato Había sido mala Allá las tribunas Se han caído Para ahí 40 veces Y políticos Que han salido De Luila Todos los que usted quiera Bien buenos Buenos Miren lo bueno Que tienen el estadio Vuelto Son excelentísimos Y si no miren Los de Ibagué Que todavía están Tratando de encontrar Quien tiene la plata En el estadio Pero lo del Quindío Yo sigo pensando Mire El problema básico Del Pereira Es el entorno El problema básico Del Quindío Es que ya no tiene Ni entorno Porque el entorno Se auto eliminó Los periodistas Se fueron Fueron dándole Tan duro al equipo Y luchando tanto Para que se acabara Que se acabaran Fueron ellos Y entonces Como consecuencia El equipo De un equipo huérfano Que ya la prensa Grande que había Desapareció Y uno Uno suponía Raúl Que Hernando Ángel Tenía las que Eran muy bien aseguradas Desde su boca Juniors Pasando por el Universitario Popayán Y que el punto máximo De pronto Era el Deporte Es Quindío Y que uno pensaría Que él Pues le gustaría Tener al Deporte Es Quindío Arriba en Á Para que tenga La escalera completa Pero Hoy en día El Deporte Es Quindío Es un equipo En la misma Línea Que el Universitario Popayán El otro asunto Es que tiene Más o menos La misma cantidad De hinchas Exactamente Porque la gente Se ha ido yendo Si no es que tiene La gente se ha ido yendo Si es que no tiene Más información Hay una cosa Que debería estudiarse Un poquito Y no necesito Uno ser un genio Señor La prensa Crea Concepto Y cuando la prensa Se empecina En acabar con algo Termina acabando Ese algo Que es también La razón de ser de ellos Y entonces se acaba La prensa Y es muy parecido Yo le voy a decir Una cosa Usted sabe Es muy parecido Lo que nos está pasando A nosotros Le estoy diciendo Usted sabe Cuántos grupos De transmisión Tenía Pereira Y averigüe Cuántos hay hoy Hoy hay cinco transmisiones ¿Cuáles? Cinco Aquí Aquí en la ciudad RCN tiene dos Caracol tiene una Marino Sí Y los muchachos De No, eso ya no transmite No, por ningún lado Héctor Céspedes No transmite Sí ¿En internet? En internet Sí Ya eso falleció Ah bueno Grave Tenemos Dos de RCN Uno que es obligatorio Porque la cadena Tiene que tener Otro Que RCN No lo paga Y no que tiene que pagar En concesión Caracol Lo mismo ¿Tiene una? Sí o no Y una emisora De un barrio ¿Qué es la verdad? Una emisora de un barrio Que transmite Entonces yo le pregunto Cuando estaba en el grupo radial colombiano Sí Super Todelar Sí Caracol Y las dos de RCN Sí Siete Ah Entonces de qué estamos hablando Ahí vamos acabando con esto Ahí vamos acabando Y hay todavía Gente Desde los micrófonos Diciendo Vengan a comprar papas Que están podridas Entonces le dan madera Dicen que esto es un robo Que esto no sirve Y enseguida quieren que la gente Lo escuche O que la Nos tenemos que ir yendo ¿Usted a qué les va a ir para Popayán? Yo No a Popayán no voy A Palmira Disculpenme A Palmira A Palmira A Palmira voy el domingo Que tengo Programa ya Estaremos atentos de lo que pase con Deportivo Pereira A ustedes Muchas gracias Esta noche Estaremos con ustedes a las 6.30 Con Mundo Visión Noticias Y mañana al mediodía Hablaremos Sobre la situación de Deportivo Pereira Y su paso Por el equipo Por su marzo Que la pasen bien Hasta luego